La temporada 2023 de la Fórmula 3 tuvo a Franco Colapinto como uno de sus principales protagonistas. El joven piloto argentino cambió de equipo para esta temporada, recordemos que había sido parte del equipo Panamers Ford Racing en la temporada 2022 y se mudó al 2023 a otro equipo en Hernández, en este caso a MP Motorsport, que le dio dos triunfos esta temporada en la sprint de Monza y también en la sprint de Silverstone. No ha tenido victorias, eso sí, en carreras principales dentro de la Fórmula 3, pero sí ha clasificado en todas las ocasiones dentro de los 12 primeros y es uno de los dos pilotos en hacerlo, el piloto fue Paul Aron, el piloto estonio del equipo Prema. En esta temporada se tendría que haber disputado 10 eventos que estaban previstos, solamente se pudieron disputar 9 a causa de la suspensión de las dos carreras en Imola por las inundaciones en la Emilia-Romania unos días antes del evento, así que no se reemplazaron estas competencias y quedó el calendario en 18 carreras en 9 eventos de 2 pruebas cada uno. Esta temporada tuvo evidentemente al principal dominador que fue Gabriel Bortoleto, de hecho se consideró campeón tras la clasificación del piloto brasileño con 164 puntos. Colapinto terminó con 110, estos dos triunfos que mencionamos antes, solamente 9 por detrás del segundo que fue su compañero en la academia de Williams, Zach O'Sullivan. El piloto británico terminó con 119, 112 el estonio Paul Aron y 105 en la quinta posición, el español Josep María Martí, Pepe Martí, que ahora es piloto de la academia de Red Bull. Así que una temporada que ha sido muy interesante para Franco a pesar de ese evento en Melbourne, en Albert Park que fue la primera experiencia tanto para Fórmula 2 como para Fórmula 3 en esta temporada donde había ganado la carrera del sprint pero fue excluido por temas técnicos por parte del comisariato en ese evento que lo dejó sin puntos y sin muchas chances de poder pelear el campeonato. Pese a eso se han marcado pocos ceros en esta temporada, apenas 4, eso sí, el último en la carrera principal de Monza donde fue tocado por Tommy Smith y abandonó la prueba. Esto le impidió por supuesto sumar puntos y defender el segundo lugar en el campeonato que se había ganado con el triunfo en la sprint del día sábado del evento en Monza. Además de esto, Corapinto es el cuarto piloto que más vueltas completó en la temporada de Fórmula 3 siendo el líder con 42, Martí fue el que más sumó en este apartado con 71 seguido de Gabriel Emini y de O'Sullivan con 52. Portoleto el campeón, apenas 34 en la quinta posición. Así que para ustedes se imaginen que Martí lideró muchas vueltas, ganó carreras pero no fue consistente, sobre todo en la última parte del año donde no pudo obtener los resultados que se esperaban en los últimos 11 eventos para Martí fue bastante malo. Y de hecho una estética muy interesante para Franco Corapinto que muestra cómo evolucionó de un año al otro en cuanto al manejo es que fue el piloto que más sumó en las carreras de grilla invertida que son las de sprint, las de los 12 primeros de la clasificación que se invierten para la primera carrera de cada fin de semana. Y sumó 51 puntos, además de que terminó como el mejor piloto de su equipo en 14 de las 18 carreras. Evidentemente condujo hacia el equipo adelante en la tabla de los equipos ya que fue tercero en MP Motorsport con 194. Franco sumó 110 en la campeonato de escuderia que terminó con Prema como campeón 327 y Trident con Bortoleto, el campeón de la categoría de pilotos 306 en segundo. Después terminaron Campos con 179 y Hightech con 170. Una gran temporada para Colapinto que mostró avances conductivos que ha mostrado consistencia, que ha mostrado velocidad siempre que el auto se lo permite. No es un Prema, no es un RT, aunque no tuvo una buena temporada. RT suele tener autos rápidos en esta categoría, lo mismo Trident. Y no está al nivel de campo. Por eso el tercer puesto de MP en el campeonato da las pautas de lo que Colapinto puede conducir un equipo en estas Junior que son la principal puerta, la puerta de acceso a la Fórmula 1, ya que no hay más puertas que estas. El camino que ha marcado la FIA con la supresión de otras categorías como por ejemplo en su momento la Fórmula B8 3.5 y también la Fórmula 3 europea. Pero Franco se encaminaba evidentemente a pelear por el subcampeonato ya una vez que Bortoletto se escapó mucho en el campeonato. Pero bueno, terminó cuarto y es una gran temporada lo que mostró la consistencia, la velocidad, la madurez conductiva también que ha mostrado Franco. Franco participó en las 24 horas de Le Mans. No nos olvidemos de esto. Hace un par de temporadas atrás, a pesar de que terminó su carrera un poco prematuramente con un incidente, después el equipo pudo reparar el coche. Lo cierto es que Franco ha demostrado en prototipos y en Bono Plaza, que es el piloto de mucho talento. La Academia Williams lo ha contratado no por nada. Y dar ese próximo paso a la Fórmula 2 es lo que tanto él como la gente de Bullet lo manejan Jamie Campbell-Walter y María Catarineu que están buscándole posibilidades en la Fórmula 2 en el siguiente paso rumbo a la Fórmula 1. Y veremos también, tendríamos que estar en la expectativa sobre si Williams puede también impulsar adelante con su propio apoyo siendo piloto de la Academia. Recordemos que se le ha dado una oportunidad en ese sentido a Logan Sargent también de correr en F2 y por supuesto de saltar esta temporada a la Fórmula 1 como piloto principal del equipo junto a Alexander Albon. Así que esto es lo que podemos decir de Franco. Consistencia, talento, velocidad y ha aprendido mucho. Evidentemente, como él mismo lo ha dicho, en la Academia de Williams formando parte en esos trabajos de simulador en la fábrica que tan importantes son para los pilotos cuando no están compitiendo. Además, por supuesto, de entrando en bicicleta como a Franco le gusta mucho. Y también hay que decir, para cerrar este video, de grande premio en español que Franco tiene una muy interesante base de seguidores que ha comenzado de a poquito a acompañar el éxito y que a toda hora, porque las carreras son muy temprano en el continente americano, para seguirlo, alentarlo y llenar las redes sociales de comentarios. Algo que siempre es notado no solamente por Franco y la gente de Bullet, sino también por parte también de la categoría, en este caso, de la Fórmula 3. Todo el futuro de Franco Colapinto te lo vas a enterar en grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y nos encontramos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.